Que terminara para irme a detrás de las cámaras a llorar de emoción por el Balón de Oro de Ronaldo, que no me puedo contener, que llevo desde anoche, que no sé si conmoverme más con Obama o con Cristiano Ronaldo, o con Pelé, como tú. A ver lo que le gusta al fútbol, y los toros, que hacemos llegar a los clines, ¿eh? Totalmente. Bueno, interesante debate el que estamos teniendo. Bueno, Marta, yo estoy contigo. Gracias, Alex. Y vamos, y además te lo voy a contar todo y te voy a contar los por qué. Bueno, ya se ha viralizado la red con un 20.000 bromas con respecto al traje de Messi. Yo defiendo también la valentía de Messi a la hora de vestirse. Creo que además es moderno, es valiente, puede hacerlo. Bueno, si no hablo es porque me ha dejado usted sin palabras. Muchas gracias. Es que no acaba de verla. Pero también me han encantado las bromas que le han hecho. Claro, si una cosa no tiene que ver con la otra, no nos podemos reír, pero también hay que defenderlo. Porque optó por una opción ganadora. A mí me gustó cómo iba vestido Ronaldo. Es una opción ganadora. Te adelanto, que es algo que no ha salido de momento en ninguna parte y que te puedo contar aquí, que el traje de Ronaldo y el de Messi son de la misma firma, de Dolce & Gabbana, de los diseñadores italianos, que además son fanáticos del fútbol y que los escogen muchas veces como imagen. Porque, como te decía, el balón de oro es una fiesta. De hecho, sí, si Cristiano Ronaldo se merece el balón de oro. No, de alguna forma también se estará preparando por si le mandan a prisión. No sé que hay que llevarse a una cárcel, tampoco puedes llevarte mucho. En series personales, de todos modos, en el momento detenido, no lo van a exposar, no vamos a ver un paseíllo. Es decir, él ingresará voluntariamente. Entonces, en ese mes de plazo, que suponemos que apurará hasta el límite, acabará de atar los flecos de todas las cosas que estaba haciendo, como la compra de esta finca, qué va a pasar con su hija, todavía menor de edad, etc. Porque el bebé recién nacido, ¿dónde es que será más o menos? Se lo han dicho. Vamos a ver, Kiko Rivera ha visto a su bebé, es una novedad. ¿No se había visto desde hacía cuánto? Pues desde antes de Navidad, mucho, pero bastante fascinado. Triana, esta chica que es así como nórdica, ruba... ¿Ella Alberto o Alberto Aella? Por lo visto, él... Bueno, más solvente, sin ningún tipo de duda, pero ha tenido paciencia, ¿eh? Que decía él, he tenido paciencia, he desechado cosas y esto lo ha cogido, con lo cual le ha dado calidad. La verdad sí. Tenemos un tú a tú ahora íntimo. Cuatro minuticos, tenemos que hacer de comer, ¿vale? Tenemos judías blancas, pero con un poquito de ave. Cinco minutos, cuatro, sigue la mañana. Desde las diez y cinco vi una cantidad de gente al programa, o a plató, o por los directos, pero aquí seguimos todavía los últimos moicanos, que somos Sergio, Carlos y yo, eso en cámara. Pero bueno, todavía hay mucha gente aquí dando el callo, ¿o no, chicos? Buah, aguantando. Y sin picar nada. Que no se vaya nadie, ¿eh? Mantener ahí a los equipos contenidos. ¿Qué vais a hacer hoy, Sergio? ¿Me das un avance o me voy con Pilar García Muñez primero? Un avance muy rápido de esas judías blancas que vamos a guisar con boca. Madre mía, esa es una novedad. Más novedades nos estará contando Pilar García Muñiz. Pilar, al final acertamos, ¿eh? Que era Cristiano Ronaldo. Nos vamos a dedicar tu y yo a las quinielas, Mariló, ¿eh? Sí, qué buena idea. Me apunto. Vamos a intentar, tenemos que quedar para otras. Sí, ayer, la verdad que acertamos, ¿no? Con el nombre del que finalmente se llevó el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. Yo también te voy a dar un avance, Mariló, de las noticias que vamos a contar luego a partir de las 3 de la tarde en el telediario y que arrancamos hablando... Gracias, Pilar. Un besico. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, sigue la mañana. Una de las cosas, Sergio, que me gusta de cuenta, me es... ¿Era? ¿Gitanilla? ¿Gitanilla? Sí, porque era como... Mira, es un vestido así de color. Distorsionada la visión del mundo. ¿Gitanilla? ¿Está bien? Está muy bien. Bueno, pues cuando coméis quitanillas, bueno, licuado de hinojo, el hinojo es sumamente digestivo. Entonces vamos a contrarrestar... Hinojo, te das cuenta, que tú has troceado hinojo y has cocinado hinojo. Hinojo, rellenos de verduras y una salsa que no quiero que os perdáis. Y el postre, sorpresa, no desveló nada. El postre no voy a decir nada. Nada, no es es vesica. Bueno, y en... Estoy nerviosa porque no lo dice. Vamos a hablar del estrés, ¿no? Mañana. De los nervios, del estrés y de la ansiedad. Y, bueno, pues veremos ciertas preguntas que os voy a consultar, porque eso son palpitaciones, ¿sí? Ay, mi corazón palpita como una patata frita, mi corazón late como una lata de tomate, eso era lo que me faltaba. Hola, chicos, pues a mí en gori gori. Hasta mañana, ¿eh? Salud y suerte.